Poco a poco la campaña de Kamala Harris va tomando fuerza. La vicepresidenta ya celebró su primer gran mítin de campaña y emposó sus primeras definiciones en aborto, inmigración, clima y economía a la espera de ser ratificada como la candidata presidencial demócrata y elegir quién será su compañero de fórmula. Hay mucho entusiasmo, mucha emoción por Kamala. Obviamente está recaudando un montón de dinero. Ciertamente es una buena persona para competir contra Trump. Realmente voy a extrañar a Joe, ¿sabes? Pero juntos tienen un gran historial y creo que ella puede aprovechar eso y hacerlo bien. Y es que para los expertos el perfil está claro. Quien la acompaña deberá ser hombre, blanco y conservador pues se dice que debe llenar los vacíos que ella tiene. Y ahora Kamala tiene motivos para celebrar. El primer sondeo publicado tras el paso al costado del presidente Joe Biden que dio una ventaja a Harris lograría un 44% frente al 42% de Donald Trump. Mientras trabajamos para construir un futuro más brillante y hacer avanzar a nuestra nación también debemos reconocer que hay quienes están tratando de hacernos retroceder. ¿Cree la mentirosa Kamala Harris que Joe Biden está en condiciones de gobernar Estados Unidos durante los próximos seis meses? Ella debe responder esa pregunta. Y es que Trump no solo ha aprovechado para responder a Harris también sigue cuestionando la capacidad de Joe Biden para mantenerse en el salón oval lo que queda de su mandato. Él busca disipar todas las dudas. Los desafíos que tiene Biden son establecer un legado en política internacional estabilizar la economía norteamericana es posible que haya un elemento adicional que tiene que ver con la migración algo que no está resuelto del todo. Tras superar su contagio por COVID Biden regresó a la Casa Blanca entregó nuevamente su apoyo a la candidatura de Kamala Harris y se defendió de las críticas de varios republicanos quienes piden su renuncia.